El lenguaje del corazón Un mensaje de vida El único propósito Llevar el mensaje al enfermo que aún sufre Así como poder disfrutar de una vida útil y feliz Iniciamos Hola, un radio, buenas tardes Comenzando este maravilloso lunes Despejado totalmente En algunos aspectos, la ciudad Comenzando este maravilloso día Con el lenguaje del corazón Con nuestro enunciado de Alcohólicos Anónimos Que está en diferentes partes del mundo Y lo leemos a cada inicio de cada junta Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres Que comparten su mutua experiencia Fortalece y esperanza para resolver su problema común Y ayudar a otros alcohólicos a recuperarse del alcoholismo El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos Es el deseo de dejar la bebida Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos No se pagan honorarios ni cuotas Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta Religión, partido político, organización o institución alguna No desea intervenir en controversia No respalda ni se opone a ninguna causa Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios Y ayudar a otros alcohólicos Alcanzar el estado de sobriedad A continuación nuestra reflexión del día de hoy El falso consuelo de la autoconmiseración La autoconmiseración es uno de los defectos más infelices Y más y más nos carcomen y que nos conocen Es un obstáculo para mucho progreso espiritual Y puede contar todo afectivo comunicación Con nuestros compañeros Debido a sus reclamos Exigencias Y exageradas de atención Simpatía Es una forma sensibilera Del martirio Que difícilmente nos podemos permitir Tal como lo ve Bill Página 238 El falso consuelo de la autoconmiseración Me saca de la realidad Solo momentáneamente Después exige como una droga Que yo tome dosis cada vez mayores Si yo sucumbo a esto Me puede llevar a una recaída a la bebida ¿Qué puedo hacer? Un antídoto eficaz es poner mi atención Aunque yo sea muy ligeramente al principio En otros que son verdaderamente menos afortunados que yo Y preferiblemente en otros alcohólicos Mi propio sufrimiento exagerado Disminuirá en el mismo grado En que demuestre efectivamente mi simpatía con ellos Habiendo encontrado Mi camino en este nuevo mundo Por la gracia de Dios Y la ayuda de Alcohólicos Anónimos Voy a beber Aquella primera copa Cuando sé Solamente Una copia cambiaría mi rumbo Entero Voy a retroceder deliberadamente Al sufrimiento del mundo alcohólico Voy a abrazarme a la felicidad de este mundo de sobriedad ¿Existe alguna duda acerca de la respuesta? Con la ayuda de Dios Voy a aferrarme a Alcohólicos Anónimos Con ambas manos Trataré de hacer un mundo mejor y más feliz Mediante mi presencia en él Trataré de ayudar a otras personas a encontrar el camino Que Dios quiere que vivan Trataré de estar en el lado del bien En la corriente de lo justo Complicaré mi deber con persistencia y firmeza Dando todo lo mejor de mí De mí misma Seré cortés con todas las personas Trataré de ver las dificultades de los demás Y ayudaré a corregirlas Siempre Rogaré a Dios Para tratar de actuar como Intérprete Entre otra persona y yo Luego poder vivir en el espíritu de la oración Pido poder depender de Dios En cuanto a la fortaleza Que necesito para que pueda hacer Lo que esté de mi parte En la lucha para lograr Un mundo mejor Pues son radio Nuevamente Aquí con nuestra Debida Presentación Hola yo soy Roseli Y soy una alcohólica Hola Roseli Yo soy Araceli Y soy alcohólica anónima Hola Araceli Pues como ven Abriéndose este micrófono En este maravilloso lunes Solo por hoy Que somos hombres y mujeres Que compartimos nuestra experiencia Y que les podemos decir hoy lunes Hace algunos Ya algunos años Que terrible era para mí hoy lunes Despertar con una cruda física Moral Mental O por Dios Que terrible me sentía Hace rato alguien me hizo recordar Qué triste es Ese abismo En la oscuridad El no tener la alegría de vivir El no saber vivir El escuchar a personas Que aún están sufriendo Y que no encuentran el camino Cómo hacerle para dejar Esa droga de alcohol Cómo dejar las sustancias Cómo por más Que se quisiera abrir ese cerebro Y meterme Y decirle Para Deja de sufrir Esa persona dice Pues es que es La soledad La falta del dinero Pero Qué incongruencia Este es Yo quiero que ustedes entiendan Que esta es la parte de la locura De una mente alcohólica Aquí ahorita leíamos Que unos A mayor Otros a menor Y unos menos afortunados Que no pueden salir La literatura dice No puede No quiero Al parecer Así nació No es culpable No es que esa persona Quiera Persistir En estar En ese En esa oscuridad Yo lo que he logrado entender A lo largo De estos años Es que Yo me acuerdo Cuando estaba inconsciente Cuando mis sentidos Estaban totalmente apagados Cuando no existía Un poder superior En mi vida Cuando no entendía Yo Cómo es vivir O sea Qué es eso Claro que vivo Pues estoy viva Y ver que no es cierto Ver que Que las carencias Económicas Son parte De las carencias Espirituales Que no existe Un poder superior Que en esa vida El salteador rapaz Que yo sé Que es ese demonio Que agarra a la persona La atrapa La agarra del cuello Y Lo vas a vivir Lo vas a vivir Porque él vino a destruir A destruir vidas Matrimonios Empresas A destruir Lo bonito Que es la vida O lo poquito Que alcanza Entender esa persona Otro día Escuchaba yo Un anuncio En la radio Donde dice Ya no merezco vivir Déjenme No hagan nada por mí Déjenme morirme No soy digno De esta vida Y por más mensajes Que se puedan decir Aquí En un radio Una de las cosas Más maravillosas Que Que puede haber Es un poquito De luz Y decir ¿Cómo Puedo Alcanzar Hoy Por hoy Esta abstinencia La vida No es fácil Para algunos De nosotros Porque En mi caso Me costó Aprender a vivir En serio Sí Vivir es difícil Difícil Para Para una mente Tan difícil Complicada Como era la mía Hoy Yo ya no digo Que yo ya sé Vivir y todo Pero Tengo esa alegría Ese contentamiento Con la vida Esa relación Y comunión Con Dios En mi caso Para mí Ese Dios En el que hoy Yo creo El que me tiene Aquí abriendo Estos micrófonos Y que le permite Al corazón De un radio Darnos Esta oportunidad Para decirte A ti Que estás sufriendo A ti Que no puedes más Que no sabes Qué camino agarrar Métete a un grupo De hora y media Métete Escucha Siéntate en la tribuna Es que no sé Qué decir Tú siéntate Se manifiesta Alguien Más grande A ti Poderoso Y grande Se manifiesta Y te puedo decir Y te lo puedo asegurar Que con que abras Tu corazón Y un poquito De tu mente Un poquito Ese salteador Rapaz Queda Tirado Y se va De donde vino Te puedo decir Que Que incongruencia Es vivir Que no hay dinero Pero sí Está viviendo Esa persona Que ahorita Con la situación Que estamos viviendo Mundialmente Está visto Que hay más Alcohólicos Activos Por este aislamiento Si no saben Vivir afuera Dice ¿Cómo voy a vivir Aislado? Pues sí Porque el rollo Es interior No es exterior Y un alcohólico Que tiene un proceso De recuperación ¿De dónde viene? Mi pasado Papá y mamá Me dañaron No me quisieron Me hicieron Así llegué yo Yo llegué Hablando mal De todo el mundo Y todo el mundo Tenía la culpa Menos yo Una persona adulta Y no tomar Las riendas De mi vida Y sé que hoy Tengo una guía Que es mi poder superior Que se manifiesta A través De alcohólicos Anónimos A través De mis compañeros A través De todas Las puertas Que se nos abren Para ver Que hoy Sí se puede Y sí se puede Y que un abrazo Es tan valioso Como un decir Te amo Te quiero Pero nadie Puede dar Lo que no tiene Y así Un alcohólico El virus Que riega Alrededor de la casa Y que salpica En todos lados Qué triste ¿Verdad? Repudiado Un alcohólico Alcohólica activa No es bienvenida A ningún lugar Y no hay borracho Agradable Y qué incongruencia ¿No? Que no hay dinero Pero esa persona Tiene para tomar Así se las gasta Este señor alcohol Así Así En bonito Se disfraza Y entra Por donde menos Se pueda imaginar La persona ¿Qué piensa Roseli? Híjole Ahorita escuchando La reflexión del día Pues a mí me pega En la autoconmiseración Porque así como Tú estabas comentando Yo este Yo decía Pobrecita de mí Híjole Qué familia Tan gacha Me tocó ¿No? Mi papá Pues en mi caso Nos Mi papá y mi mamá Se divorciaron Cuando yo tenía 11 años Y pues mi papá Jamás se volvió A hacer cargo ¿No? Entonces yo decía Que era Una víctima De la vida Porque yo no había Tenido papá Porque yo pensé Que a consecuencia De todo eso Yo tenía la vida Que tenía Entonces A mí De veras Que las reflexiones Diarias Son perlas Todos los días Son Son Como un mapa Que te dice Ráscalo aquí Ve para allá Aquí vas a encontrar Eso que necesitas Trabajar En mi caso ¿No? Y la autoconmiseración A mí me ha hecho Mucho daño El ser víctima El creer Que la gente Me lastima El creer Que Que todos Hablan de mí Cuando Ni siquiera O sea No soy tan importante ¿No? Y todo Toda esa Forma de vivir Ahora que Estoy en un grupo Pues me doy cuenta Como decía Mi compañera Pues que Es errónea ¿No? Te das cuenta Que Que la forma En la que Bueno Por ejemplo Yo vivía Tomándome todo a pecho Creyendo que La gente hablaba de mí Sintiéndome no aceptada Todas esas cosas Pues son Un Un Trastorno ¿No? En mi caso Como decimos En el grupo Yo volteaba a ver Mi vida Como una Trágica Comedia En serio Así me sentía Como en una Tragedia La verdad Nunca satisfecha De lo que había vivido De cómo había Utilizado O desperdiciado Mi vida ¿No? Con alcohol Para mí Es muy gratificante Hoy Estar Abstemia Porque Venía Manejando Por aquí Para el programa Y estaba Escuchando Otro programa Y hablaban De eso ¿No? De cómo Ahorita Por el aislamiento Hay mucha Mucha Reincidencia En esta droga Que es el alcohol Y que es una droga Súper aceptada Es De Es de las drogas Más aceptadas Y cómo La gente Ahorita Tiene que vivir Con sus emociones Debido al aislamiento Nosotros En el grupo Bueno, al menos yo He aprendido Que un adicto Significa Bueno, etimológicamente De dos palabras Que habla De adicto Que es Que no comunica Sus emociones No habla De sus emociones Y en mi caso Siempre Trataba De con alcohol Anestesiarme Para no sentir Para no sentir Dolor Para no sentir Soledad Sobre todo Para no sentir Miedo Mucho Yo Siento que también Un punto así Disparante En mi vida Ha sido el miedo ¿No? Y Y cómo Es Que Las personas Normales Yo creo Pueden llegar A su casa Y Y tomarse Una cerveza Y ya Parar ¿No? En mi caso No, en mi caso Eran Otra cerveza Otra cerveza Otra cerveza Y donde la conectamos Y donde la seguimos Y vamos al after El caso es que No había Como Llenadera Una llenadera Exacto ¿No? Y Y pues la verdad Para mí Pues es Es este Pues gratificante Ahora Ahora que Que conozco Esta parte De la vida Que la voy Conociendo Porque la verdad Para mí Es nueva De cómo Viven mis compañeros En AA Obviamente ¿No? Algunos Sí Algunos No Esto No es una competencia Como dicen Esto Cada quien Tiene su proceso Ni es por grados Ni nada Pero Es gratificante Ver que Esa forma De vida Que yo creía Que era la única Pues no es real Que existe otra Que es gratificante Otra con la que Puedes sentirte agradecido Y yo ayer En mi caso personal Daba gracias ¿No? Porque es una realidad Que yo ya llegué Como muerte en vida Con una muerte espiritual Súper intensa Yo ya no Ya no me sentía Alegre Ya no sentía la felicidad Ya no sentía la vida Ya no sentía El despertar ¿No? El dar gracias Por ver el sol ¿No? Por un aliento Y ahora Pues sentirme viva A ver Yo hablaba ayer Y agradecía Que Pues yo En Alcohólicos Anónimos No sabía Que aspirar Pero Pero Gracias a algo Que sentirme vida Viva Y tener unos Unas cucharaditas De tranquilidad Para mí Eso Lo valoro muchísimo Y entonces Ahorita que escucho A A mi compañera Araceli Hablar de que Personas Te 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 remontan ¿No? A mí también Hay una personita Que Que me preocupa Y Y Y Como Mira Como es así Dios Que Que va poniendo Todo ¿No? Pero hoy sé Que no me corresponde A mí Que hay alguien Más Que la Que en mi caso La ama En mi caso Que Que la ama Más que yo Y que Y que En su momento Él sabrá Cuando Cuando interceder Por ella Hoy ya Debo de tener Esa fe Hoy este Debo de De Ponerla En sus manos Y de Preocuparme Por mí Y Y Trabajar Mis emociones Este programa Me enseña Me enseña Que Que es un Es un Bote Salvavidas Todos Mis compañeros Porque Cada día Al momento De sentarte Y como Me decía Mi compañera Un poquito Abrir tu mente Dios se va Manifestando O en quien Creas En mi caso Es Dios Mi poder Superior También Pero Él se va Manifestando Y de alguna Forma Te va Contestando Las preguntas Que tú Que tú Te vas Haciendo Porque Bueno A mí A mí Ese fue Mi caso El El crecimiento El crecimiento Día con día Trae dolor Obvio Obvio Yo lo he entendido Así A quien le gusta Sufrir A quien le gusta Evidenciar su vida El decir Yo Tenía graves Problemas Con el alcohol Y vi de que Hay personas Que me conocen Y nunca Me vieron Beber Jamás Aquí en Puebla Nadie me conoce Así Y puede llegar A creer Que no lo fui Pero Hay gente Que me conoce Y en donde Con las personas Que llegué a beber Algunos dicen Pero ¿Qué te pasa? Tú no eres Alcohólica Tú no tienes Ningún rollo Tú no tienes Esto Y Y esas Palabras Evito creérmelas Porque esas Vienen del enemigo Cuando dicen No Ni Ay No le exageren No era para tanto En mi caso Sí Falta preguntarle A quienes vivían Conmigo Cómo les fue Cuando yo bebía Y efectivamente No bebía Constantemente Porque es lo que me decía Ay Si bebía de vez en cuando Yo casi no me gastaba El dinero Muy raro Es que yo bebía La cuestión En mi caso Es que cada vez Que bebía Me iba mal Yo podía decir Que no tenía el problema Porque todavía Por ejemplo Hoy lunes Que yo me iba a trabajar Yo me iba a trabajar Y era puntualita Trabajando Pero para qué preguntarle A mi jefe A mis compañeros de trabajo ¿Cómo olía? ¿Cómo olía? Y más Si había Me había vomitado Previamente Antes de ir a trabajar Es un olor De veras Asqueroso No es lo mismo Cuando una persona Algo Se comió Listo Daño Y se vomita A que una Persona ebria Bebiendo una noche anterior Después se vomite O sea El mismo cuerpo Sufre Esa alergia Yo me ponía Roja 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 Y los cachetes Colorados Colorados Y de repente Me empezaba Yo a ver O sea Sufría Una alergia A esa droga Del alcohol Y yo no probé Otras sustancias Por sacatona Por miedosa Y qué bueno Que me dio miedo Y qué bueno Que mi poder superior Me salvó Porque Está comprobado Como la vez pasada Que decíamos Esas Esas Que están hechas Todas esas Sustancias De desechos Tóxicos Qué fuerte ¿No? Y cómo Estar Hecho De De esas De lo más feo ¿Qué harán En un cerebro? En un cerebro Joven En un cerebro Mayor Como cuando Hablábamos De esa mujer Que ya no tenía Nada que hacer Según ella Ya era una abuela Y qué hizo Se empezó a beber A copiar A copiar Una copa Otra copa Y llegó un momento Que se disparó El alcoholismo ¿Cómo? Si yo nunca lo iba Aparte es una abuela Respetable Dice ahí La carta Que leíamos ese día A la mujer Pero Oh sorpresa No hay edad Y este señor Alcohol Nunca descansa Siempre está Él sí está en alerta Y mente abierta A ver quién se descuida ¿Por qué? Porque sabe Él sabe Conoce A las personas Que algunas Tienen esa debilidad Hacia el alcohol Y Y el alcoholismo Más bien Porque el alcohol Siempre va a estar ahí Pero el decir ¿Qué hago? ¿Qué hago con toda esta Montaña Que yo misma me cree? Porque normalmente El dinero Decimos No, pues primero Va la carreta Y después van los caballos No No El dinero es Un medio Para cubrir Todas las necesidades Como un alcohólico Como una alcohólica Activa Va a ser productiva Económicamente hablando Ok Ahorita Se ve la situación Complicada En el mundo entero En algunos hogares Está Peor que en otros Pero algo a mí Que me ha ayudado En estos momentos Es decir A ver Estoy completa Sí Estoy viva Sí A quienes amos Están vivos Sí ¿Qué hago? Dar gracias Desde que me despierto Durante el día Y hasta que me duro ¿Cómo yo voy a elegir Que sea mi día? Pues a mí me encantaría Que fuera hermoso Precioso Y que todo el tiempo Viviera yo bien padre Feliz Sí Eso me encanta Y muchas veces decimos Pues depende de mí Claro que depende de mí Nada más que algo Que a mí me ubica Y me pone los pies En la tierra Es que estas emociones Se disparan Y ahí es donde Yo debo estar pendiente De caer En esta autocomiseración De decir Y el dinero Y el dinero para esto Y el dinero para lo otro Y el dinero Ahorita hay varios grupos Abiertos ¿Por qué están abiertos los grupos? ¿Por qué somos ingobernables? Bueno, eso es aparte ¿Verdad? Sí Pero ¿Por qué están abiertos los grupos? Por eso Por tanta persona Que está sufriendo Y que se está ahogando Ahí en su casa ¿Por qué? Porque la soledad Da miedo Escuchar nuestros propios Pensamientos Algunos No, mejor ruido Música El radio La televisión La fiesta Bla, bla, bla Y hay gente que dice Yo ya voy A parar de beber ¿Qué hago? Vete a un grupo Hay direcciones Pueden hablar ahí O a la página de Facebook Que está el grupo Vea de Puebla Ustedes escriban Inmediatamente Les dicen Dónde está el grupo Les dan un teléfono Los pueden llamar Aquí en un radio Ustedes agarran Buscan a un radio Por YouTube Lo buscan por Spotify Lo buscan por podcast Lo buscan Por este Por Facebook Por Twitter Yo el otro día Estaba oyendo Algunos programas Que pasan aquí En un radio De podcast Y qué padre O sea La tecnología Qué padre Es saberlo usar Más en estos momentos Hace algún tiempo También yo comenté Que alguien me habló Del extranjero Yo no sé Cómo obtuvo mi teléfono Pero obtuvo mi teléfono Era muy noche Y me empezó a decir La situación que estaba viviendo Y hablar 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 Le daba yo direcciones De alguna De algunos grupos No están abiertos Toda la noche Hay un horario Pero Yo siempre he dicho Antes de llevarte La primera copa Habla Habla Normalmente El decir Es que Qué voy a hacer Cómo voy a comer Y cómo andas bebiendo Este salteador rapaz Si encuentra dinero Para que la persona Siga bebiendo Porque eso le gusta a él Destruir Pero qué bonito Es entrar en la parte 100% espiritual Donde Ese poder superior Se manifiesta Grandemente Si tú eliges Si tú eliges Alzar la mano Y decir Ayúdeme La ayuda está en todas partes Donde quiera Está comprobado Que lo que resiste Persiste Pero también Está comprobado Que si buscas la ayuda Y tienes la intención Hoy de dejar de sufrir Mira Siempre cae la ayuda Nosotros que estamos En la En este A veces dice Todos estamos en el mismo barco Pues si no todos estamos En el mismo barco Cada quien está en su barco Hablando Que ahorita Cada quien está en su hogar Cómo edifico mi hogar Cómo edifico mi espacio Qué bonito es Empezar a aprender A vivir Y si un peso Como decía Chava Flores No Ahí te doy estos dos pesos No Y aparte Traer el cambio El dinero Para la mente alcohólica Es un tema Bien fuerte Bien fuerte Porque dice Que poder Da poder El dinero Pero Qué bonito Es llegar a Alcohólicos Anónimos Y que el dinero De Poder Pero poder Hacer algo Por los demás Primero Por mi interior Y después poder Para poder ayudar A los demás Y al que está sufriendo No es que se le va a dar la botella O se le va a dar Para que siga haciendo Lo que tiene que hacer Yo recuerdo Las palabras Que mi padrino decía ¿Alguien será capaz De levantar a un borracho De por ocho Con su costal Llevarlo Llevarlo Bañarlo Darle de comer Podrá ser posible Tener ese corazón Para ayudar A ese que está tirado O poder ayudar Al que tiene mucho dinero Es que es Lo mismo Nada más Que uno en la sala En su alfombra Y otro en la calle Tendremos ese corazón Lo tengo yo Híjoles Es bien fuerte Este tema De De amar a un alcohólico De amar a una alcohólica Que ha hecho tanto daño ¿Cómo la voy a amar? Pero qué bonito Es la parte Cuando se empieza A sanar Este interior De venir del rechazo De venir repudiada Por la sociedad Por las propias Mujeres Más si la mujer Es bonita La ven de arriba Abajo Y Ya la tacharon Imagínense Para una alcohólica Activa Esa mirada Ese repudio Hacia ella Yo no digo Que las apapachen Mucho menos Ellas no quieren Ellos no quieren Ser así Pero simplemente Una palabra Decir Hay grupos De hora y media Sálvate Tú vales Eres importante Te decía Roseli No soy tan importante Quizás para el mundo entero No No seamos importantes Pero seamos importantes En nuestro espacio Tenemos un Una misión Aquí en la vida Sí Cada quien tiene su misión No hasta llegarla Lograr ser feliz Sino Este espacio ¿Qué estoy haciendo? La misión no es llegar a la meta Dice que nuestra meta Es llegar a la sobriedad Pero puedo decir que hoy Que estoy en abstinencia ¿Cuál es mi propósito hoy? Pues vivir El día de hoy Hoy Este me corresponde Este es el único Tesoro maravilloso Que tengo Y ver que gastábamos más Hablando así Tomando Llevándose esa droga Del alcohol Destruyendo esta mente Esta mente Destructiva Dice que tan solo Con una copa en la mano Me despoja De mis facultades Y no porque Yo ya no beba Pues ya nadie beba Se acabó Por envidiosa No Porque he comprobado Que es un infierno Es un grave Infierno Si es un Es eso que dice Mi compañera Que si yo no tomo Nadie toma Es como también Darle rienda suelta Porque Pues si antes me aislaba Y ahora Le estoy diciendo A todo mundo Que deje de tomar Pues no es mi deber Hoy me doy cuenta Que Que Esto es personal Me hablan de que Este Esto Este Este Esta voluntad Esta Es personal Lo mío Es personal Decíamos en otros programas Que no estamos en contra Tampoco De las Fábricas de alcohol Ni Ni nada Y a veces Ha de parecer un poquito Exagerado Escuchar Salvamos Que salvamos Una vida Pero es que Por ejemplo Yo Me acuerdo que Un día Estaba en la casa De la playa Agarré el coche Subí a mi hijo Iba Con Unas 10 botellas De vino blanco encima Fui a comprar más No sé Cómo No sé Cómo Regresé No sé Cómo Pagué Y entonces A lo mejor Parece exagerado Cuando decimos Es que esto es de vidas Es que esto es una emergencia Y sí Porque cuando una persona Está alcoholizada Puede matar Puede chocar Puede atropellar Puede hacer muchas cosas Incluso Pues perder su vida Por eso es que A lo mejor aquí A nuestros radioescuchadas Les parecería Exagerado Pero si ponemos Esa situación Como un ejemplo Y la mía Por ejemplo Pues entonces Es por eso Que nosotros Estamos aquí Abriendo este espacio Para comunicarle A la gente A la gente Que nos está Escuchando Que esto es una cuestión De vida o muerte Porque si Algunas veces Ha tenido Por la gracia De Dios El El despertar Otra vez Ya no vamos a hacer Ya no va a estar tan Si seguimos En esta condición Alcohólica A lo mejor Ya no hay una segunda Una tercera vez Es por eso Que 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 a lo mejor Les parecemos Un poco drásticas Pero Pero no Esto es real Esta enfermedad Te despoja De la voluntad Y lo digo por mí Porque a pesar De De yo decir Que amo ¿No? A mi familia ¿Cómo la pongo En peligro? Y ahí es que Que por eso Nosotros En el En el Primero En el Sobre todo En el segundo Y en el tercer paso Acudimos a un poder Que nos ayude Porque nosotros No Por propia voluntad No hemos podido ¿No? Y entonces así El primero El segundo Todos los pasos Nos van llevando A poder Como Como aterrizar esto Y estar un poco Serenos Un poco Tranquilos Este programa Es una herramienta Yo platicaba Con una compañera Porque yo le decía Es que me da pena Ser alcohólica Y me decía No pues no te daba más pena Andar ahí Vomitada No te daba pena Y andar Haciendo ridículo ¿No? Siendo mala copa Eso sí no te daba pena Y yo dije Sí es cierto Yo creo que me debería Sentir más avergonzada Por lo que andaba Haciendo tomada Que por ser Una Un miembro más De Alcohólicos Anónimos Ahora Ya lo veo así O sea sí Yo creo que hacía más El ridículo Yo también me Amanecía vomitada Y digo Pues yo creo que Este es más penoso ¿No? Ahora Pero a veces Cuando tocas Fondo A veces cuando Cuando ya estás Tirado en el suelo Cuando ves que ya no hay nadie A veces solamente así Nosotros los seres humanos Y yo lo digo por mí Es cuando volteas A ver al cielo Y dices Ayúdenme ¿No? Y entonces dicen ahí En los alcohólicos Que es cuando entra Dios Dios solamente está esperando Eso Ese Ese que Ayúdame Y Y Y Para entrar ¿No? Yo no lo creía La verdad En mi caso Yo le dije Mamá Es que Y ella me dijo Pídele a Dios Y dije Pídele a Dios Y yo no creo en Dios Si él no me escucha Y dice Bueno pues entonces Pídele a tu abuelo Mi abuelo pues falleció Algunos años Atrás Y sí Efectivamente le dije A mi abuelo ¿No? Pero pues hoy sé Que Solo es un médico Y que realmente Pues es mi poder superior ¿No? El que me estaba esperando Y Y yo creo que así A ti Que me estás escuchando Te está esperando Porque Es cierto que Que todos Todos tenemos aquí Esa oportunidad Porque Él nos ama Él Él Está aquí Él nos dio La vida Y yo siento Que él quiere Lo mejor Para nosotros Y entonces Si tú Tienes un poquito De apertura Mental Un poquito Nada más Y un poquito Te derrota Solo un poco Deja que Dios Haga lo demás Cuando Alguien me decía Si Dios quiere Voy a dejar de beber Y yo lo decía Hace ocho días ¿No? ¿Tú crees que Dios Quiere Que sigas bebiendo? Pues ¿No? ¿De qué a Dios Me hablas? ¿De cuál Dios? El El alcohólico O la alcohólica activa Híjole Exactamente Yo siempre lo he dicho ¿No? Un tornado Un tornado Arrasa todo Todo Solo Las personas Que tienen La capacidad Para tomar una copa Dos copas O hasta cinco Y hasta diez Y ya agarran Se van a su casa Se duermen Al día siguiente Dicen No Estuvo mal ¿En qué? La experiencia No me gustó Y no lo vuelvo a hacer Es una mente Que aún está rescatable Y no estoy diciendo Que los que ya están En las últimas No Aún así Aún así Está comprobado Yo lo he visto en el grupo Con Algunos compañeros Que cuando yo los ve a llegar Dicen La torre Hoy los puedo ver Con el tiempo Que están En la abstinencia Digo Órale Qué maravilloso Programa Qué regalo Tan maravilloso Como Como yo Mis palabras Decía yo La sociedad Siempre dice Vieja y borracha Y a toda la señala Y qué fea Guácala O sea Fea En las acciones Que hace Porque puede ser Muy bonita Pero el señor Alcón No se fija Si es bonita Si tiene dinero Si tiene un buen auto Si tiene una buena casa Si es el presidente Si es el presidente O quien sea Es un artista Él agarra niños Hombres Mujeres Ancianos De todas las edades Está lloviendo Una canción Que canta El El otro hijo De José José Y La canción Habla del triste ¿No? Canta Tiene letra Del triste Pero no la Que cantaba José José Y la estaba yo Escuchando Y me vino Hacia mi mente ¿No? Efectivamente Toda su vida De José José Mi idea Que yo Me dejó Él Que siempre fue El triste Su vida Fue triste Teniendo Tanto dinero Y ese dinero No le ayudó Logró lapsos De estar En abstinencia Se expuso Se expuso Al mundo Al decir Que era Alcohólico Anónimo Se evidenció Como un hombre En recuperación Pero que Contradictorio Fue funcionando Su vida Una vida Cuando un Dice que el sabio Edifica su casa Un hombre sabio No habla mal De su mujer O de su ex mujer Y se pone mal Con sus hijos Y esta canción Que yo escuchaba Triste Triste Y triste vida Es la del Alcohólico Activo Si la del Alcohólico En abstinencia Cuesta trabajo Sí Son unos picos Hijos No, no, no Esta vida Tan fácil Para una mente Tan difícil De veras Que Que Como era Bill Un gran Empresario Era un gran Empresario Dios le regaló Este programa Para transmitirlo A cantidad de gente Y puedo ver Su vida Debil Como el del Doctor Bob De veras De veras Que eminencias Y aun así Los atacó Esta enfermedad El alcohol Que tuvo que venir La organización Un día de la salud A decir Que es una enfermedad Que es una enfermedad Sí O sea Tranquilo Pero esta enfermedad Ve por tu medicina Y cuando ya hay que ir A terapia intensiva Como en estos momentos Que mucha gente Está bebiendo Si ya vivían En un aislamiento Total Con la droga Del alcohol Y las sustancias Ahora Como es Peor Totalmente Aislado Nada más recuerda Tú vales Vales mucho Para ti mismo Vales Vales más De lo que te puedes Imaginar Para este mundo Que es tu propio mundo Tu espacio Qué bonito A veces Esta Autocomiseración De no tener dinero De qué voy a hacer Y ahora Qué va a pasar Qué va a pasar Con mi despensa Cuando se emplea El programa Espiritual De un poder superior Hay para Hay para desayunar Hay para comer Y hay para cenar De verdad Que se los prometo El refrigerador Puede estar vacío Puede ser que la despensa No haya nada Pero hay cantidad De botellas de alcohol Que incongruencia ¿No? Así se las gasta Esta enfermedad Esta terrible enfermedad Una madre Diciéndole a su hijo Te amo Pero se está Alcoholizando Un padre Diciéndole a su mujer Te amo Amo a mi familia Y se está gastando Lo que ahorita Se requiere Esa es la locura Dice Que locos Están Estos Sí Es cierto Y tienen razón Pero puedo decir Que Esa locura Puede ser Transformada Más no quitada Pero sí formando Un nuevo estilo De vivir Sanando el corazón Sanar el corazón De la vida pasada De las creencias O de todo lo que traemos De los padres Herencias que van De cadenas a cadenas Todo lo transgeneracional Que se trae cargando Y cómo pesa Yo cómo va a cambiar de vida Si mi mamá Mi papá Mi abuela Mi abuelo Me enseñaron Cómo puedo ser diferente Vente Vente a un grupo De hora y media El grupo Valle de Puebla Está En el edificio Marina Abajo hay un restaurante Está en el tercer piso En el número Dos mil novecientos veinticuatro De lunes A viernes De seis a siete treinta De ocho a nueve y media Y estamos Este los domingos Los sábados De seis a siete treinta Y estamos también Los domingos De doce A una y media Ahorita se está sesionando Normal Se está tomando Las precauciones Requeridas Se guarda distancia Hay gel antibacterial Cada quien lleva Su cubrebocas Es mejor Si realmente Crees que no puedes Parar de beber Está ese lugar La página de Facebook Facebook es Es en el Facebook Pones el nombre De grupo Valle de Puebla Y automáticamente Te lo da Te da el link Y tú tienes comprobado Roseli Que te contestan Sí, yo Bueno, pues realmente Cuando yo Decidí buscar ayuda Que primero dije Que no quería un grupo Porque estaba con un psiquiatra Y después Dios se manifestó En mi vida Dice que es él Entonces dije Ok, voy a ir a un grupo En el buscador Facebook Valle de Puebla Alguien me dijo Del nombre Mandé un mensaje Y me acuerdo Que estaba en el gym En el gimnasio Cuando me contestaron Sí, sesionamos Estamos en tal Me mandaron la dirección Me mandaron los horarios O sea, fue cuestión De una hora Dos horas En lo que me contestaron Y así fue como yo llegué Al grupo Al Valle de Puebla Bueno, pues ya saben Que nos pueden Escuchar también En Spotify Y en Apple Podcast OM Radio Tiene páginas En Facebook En Twitter YouTube E Instagram Con OM Radio Pues ya estamos llegando Al final del programa Espero que 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 podamos saber Aunque sea un poquito Inyecta un poquito De luz En alguno de ustedes Si tienes el problema Siéntate bendecido Porque hay una forma De vivir diferente Aquí en Alcohólicos Anónimos De un grupo De hora y media Esa junta Nadie te detiene Nadie encer a la puerta Nadie te rapa No te piden dinero No te piden dispensa No Nos mantenemos Con nuestras propias Contribuciones Donde se paga la renta El café El té El azúcar Lo que te puedo decir Es que vas a irte mejor Cada día Es un proceso Sí Claro que sí Yo te puedo decir Al largo de todos Estos años Porque sí son años Los que llevo Que para mí son tan valiosos Tan valiosos Y los atesoro Y que siempre me acuerde De eso Que hoy No soy nada Nada De lo que fui Hace años Aún no soy La que requiero ser Pero no soy nada Y te puedo decir Que este estilo de vida Vale la pena Gracias Son Radio Gracias a quienes nos escuchan Mientras nos aman este espacio Gracias a Cabina Gracias al corazón Que es Son Radio Gracias Y nos estamos viendo pronto El lenguaje del corazón Un mensaje de vida Esperan en la próxima emisión De El lenguaje del corazón Un mensaje de vida Por OM Radio El lenguaje del corazón El lenguaje del corazón